Hola, solamente les quiero decir que a los 35 subs pienso hacer face reveal Así que si quieren ver mi asquerosa cara, suscríbanse Y también estoy haciendo esta introducción para por lo menos llegar al minuto Porque sin esta introducción sería demasiado corto el video Bueno, eso era todo, bye ¡Gracias! ¡Gracias!